Mira, como necesidades, tuviéramos que en la sala de velatorio cambiar la alfombra, arreglarse los rasos. Ya tuvimos que cambiar el techo de la sala, que nos llovía adentro. Y queremos hacer algunas mejoras en la sala. Y como proyecto te digo que vamos a seguir trabajando para seguir mejorando. Porque vos viste como es, todo costoso. Ahora tenemos una cena programada para el 11 de abril, que la vamos a hacer en el sur. No van a hacer mucho las tarjetas que podemos vender, pero es alto. Así que si Dios quiere, para el 11 de abril tenemos la cena. Pablo, económicamente, ¿cómo se mueve la institución? ¿Usted tiene una cuota societaria, una masa societaria? Sí, tenemos ahora en este momento cerca de 70 soles. Que se está cobrando 100 pesos por año, la cuota societaria. Y bueno, nos manejamos con beneficio, ¿qué hacemos? La comuna nos ayuda muchísimo, también. Cada evento que la comuna hace, seguro que estamos nosotros con algún puestito ahí, viste. Y bueno, nos vamos manejando de la mejor forma que puedo. Bueno, y alguna cena, como usted mencionaba anteriormente, la primera es ahora en abril. Este año, sí. La primera que vamos a hacer ahora en abril. Y después vamos a ver. Porque hay muchas instituciones y yo he dicho, como es, es imposible programar a largo plazo. Hay que organizarse y no tocar con las otras. No, no, por supuesto. No, yo tengo la suerte como presidente de la institución, que una comisión aguerrida, son casi todas mujeres. Y yo le digo yo, las chicas se portan de 10, no hay ningún problema. Ahí todas tienen voz y voto. Ahí cuando hacemos reuniones, todas hablan, todas... Y bueno, y es la mejor forma, pienso yo, de poder manejarse, no queda voto. Pablo, le recordamos a la gente que ustedes también tienen la sala de velatorios, ¿no? Sí. Dentro de la casa institucional. Sí, tenemos la sala de velatorios y por eso la queremos mantener lo mejor posible siempre. Pablo, bueno, y hoy, recibiendo la visita del senador Pirola, seguramente trayendo algo de dinero para colaborar con ellos. Sí, ojalá que Dios quiera que sí. Y que nos invitaron que vengamos, bueno, acá estamos presentes. Vamos a ver de cuánto es el cheque. No importa, sea lo que se sea, es una ayuda. Bien.